Cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto en el Consejo Nacional Electoral. Vamos a verlo. Bienvenida al encuentro entre el Poder Electoral y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este encuentro se produce en el marco del simulacro electoral que se llevará a cabo este domingo 25 de octubre, dándole cumplimiento al cronograma electoral y otorgándole a los electores y electoras todas las garantías de seguridad para el ejercicio de su derecho al voto. A continuación, palabras del señor Almirante en Jefe Remigio Ceballos Hichazo, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Doctora Indira Alfonso, Presidenta del Poder Electoral, Ciudadano General en Jefe, Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa, y Vicepresidente de Política, Soberanía, Seguridad y Paz. Todos los invitados, las rectoras, rectores, todos los invitados presentes en este evento tan importante. Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente, como lo dice nuestro texto constitucional, y se fundamenta en el patrimonio moral, y los principios de igualdad, libertad, justicia y paz internacional, en la doctrina del libertador Simón Bolívar, como todos lo sabemos, muy claro. Y por supuesto, son derechos irrenunciables a la nación. La soberanía, sobre todo, entre otros, la independencia, la libertad, la inmunidad, integridad territorial. La soberanía en Venezuela se ejerce a través, bueno, del texto constitucional, lo que indica el texto constitucional, y por supuesto, de manera indirecta, a través del sufragio. Es un derecho que tenemos los venezolanos, las venezolanas, para el ejercicio del voto. Y, en tal sentido, como corresponde a una elección para la Asamblea Nacional, este año, 2020, el Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral, por ahí cita a nuestro comandante en jefe, jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, el apoyo de la Fuerza Armada, y él nos ordena, y bueno, a través de nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, hemos hecho toda una gran coordinación con el Poder Electoral. El Plan República activado. Y este Plan República ha ido cumpliendo el cronograma específico de todos los eventos necesarios para garantizar el 6 de diciembre las elecciones a la Asamblea Nacional. Y, por supuesto, son 14.221 centros de votación que vamos a tener el día 6 de diciembre, pero corresponde este domingo, precisamente, un simulacro electoral de 381 centros de votación que se van a activar, de los cuales 55 son pilotos. Y bueno, estamos en un completo despliegue. Nuestra milicia bolivariana para garantizar la participación en la bioseguridad, como lo ordenó nuestro presidente, desde los hogares hasta los centros de votación, y, por supuesto, los centros de votación con todo un sistema de bioseguridad que garantice, asegure y le dé la paz y la tranquilidad, sobre todo la seguridad, a los venezolanos y las venezolanas para que ejerzan su derecho al voto. El 6 de diciembre, bueno, y en este día de simulacro, pues, participen y se familiaricen con todo el sistema. Y ahí está la Fuerza Armada cumpliendo, tal como lo establece el artículo 5, la ley de procesos electorales, la Fuerza Armada debe garantizar la seguridad de la infraestructura electoral, del material electoral, de los votantes, de todos los ciudadanos. Y, por supuesto, también nosotros agregamos en el marco del Plan 76 y del Plan República, el aseguramiento de la infraestructura tecnológica, la infraestructura estratégica de la Nación. Y, bueno, aquí estamos en presencia de todos los comandantes de las regiones estratégicas de defensa integral, en este encuentro de la Fuerza Armada y las zonas operativas de defensa integral, lo cual nos permite la tecnología con la que cuenta el Consejo Nacional Electoral acá. Es admirable, de verdad. Y, bueno, sepan los venezolanos que tienen su Fuerza Armada, que estaremos trabajando, como lo hemos hecho hasta ahora, para garantizar el derecho al voto de todos los venezolanos y los venezolanos. Muchas gracias. Presentación sobre las elecciones de la Asamblea Nacional 2020 por el ciudadano Carlos Quintero Cuevas, rector suplente del Consejo Nacional Electoral. Buenas tardes, presidenta del Consejo Nacional Electoral, ministro de la Defensa, Darino López, almirante en jefe, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, compañeros rectoras y rectores del Consejo Nacional Electoral, directores generales que nos acompañan, también quisiera darle la bienvenida a los comandantes de SODI, comandantes de REDDI, y los directores de las oficinas regionales electorales que nos acompañan el día de hoy. Me toca a mí dar, por instrucciones de la presidenta, un resumen de lo que es el avance que hemos tenido hasta ahorita en los comités logísticos nacional y los comités logísticos regionales. Comité logístico nacional es una instancia que fue creada para articular con todos los entes de cooperación, Cantebé, Movilnet, Corpolé, Ministerio del Poder Popular para la Salud, Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia y Paz, y el CIOFAN. Todos en este comité es una instancia de articulación, de planificación para garantizar todas las actividades operativas. Recordemos que las elecciones tienen varios procesos, procesos tecnológicos, procesos que están ajustados en todo lo que es el diseño de la normativa, instrumentos electorales, el comité tecnológico y todos los aspectos logísticos que manejan el proceso electoral. Hemos realizado hasta el día de hoy 15 comités logísticos nacional y 11 comités logísticos regional. Creo que estamos en condiciones de decirle al país que estamos preparados para el 6 de diciembre. Estamos ajustando detalles técnicos, logísticos, y el simulacro precisamente es una actividad para terminar de ajustar todos aquellos elementos de articulación, de coordinación con los entes que participan en el comité logístico nacional y estarán participando el día domingo en el simulacro. También para probar todos los elementos tecnológicos de la nueva solución electoral y todos los protocolos que se van a estar empleando en campo con más de 3.200 operadores que van a estar participando en el simulacro. Es importante precisar que hemos diseñado una nueva solución electoral. Es importante que los comandantes de SODI, comandantes de REDI, así estén enterados. Hemos desarrollado un nuevo software de máquina de votación, un nuevo software de totalización. Hemos diseñado una nueva máquina de votación. Es decir, hemos realizado una reingeniería al sistema automatizado venezolano. Eso nos pone sin duda nuevamente a la vanguardia de los mejores sistemas o uno de los mejores sistemas electorales del mundo. De eso nosotros no tenemos ninguna duda. El 9 de octubre ya la presidenta anunciaba al país la nueva solución electoral. En lo adelante nosotros decíamos que las organizaciones con fines políticos tienen la tarea de auditar todas esas garantías que el Consejo Nacional Electoral ha construido a lo largo de estos 16 años y deben realizar más de 16 auditorías. Ya hemos realizado cuatro auditorías. El día de mañana culminamos la auditoría del software de máquina de votación. son las organizaciones políticas, los técnicos especialistas que están auditando cada uno de los módulos de ese software para certificar que efectivamente el software cumple con los principios constitucionales de garantizar el secreto del voto, el principio de un elector un voto y garantizar la integridad de la información dentro de la máquina de votación. Es decir, hasta ahora han pasado dos semanas, 14 días del proceso de auditoría y los partidos políticos han interactuado de manera minuciosa sus técnicos preguntando, auditando y podemos decir que el Consejo Nacional Electoral siempre lo hemos dicho, no es un acto de fe lo que nosotros le decimos a las organizaciones políticas para que crean en el Consejo Nacional Electoral. Es un acto verificable y comprobable que ellos hacen. Ahora les toca a las organizaciones con fines políticos decirle a sus electores, decirle al país los que están encontrando en las auditorías. Es decir, que si están firmando sus actas de que todo está bien, están firmando a través de firmas digitales para garantizar la cadena de confianza, se hace necesario que ellos al país le digan que el Consejo Nacional Electoral está cumpliendo con cada una de las garantías que ha venido ofreciendo a lo largo de estos 16 años y en este nuevo sistema de votación las garantías se mantienen e incluso intensificamos los elementos de seguridad en la nueva máquina de votación. Una de las características importantes de la máquina de votación ya lo decíamos nosotros en la reunión pasada pero es importante que lo volvamos a repetir es una máquina diseñada por técnicos venezolanos diseñados por el Consejo Nacional Electoral a través de esa experiencia que hemos acumulado al igual que el software de máquina y al igual que el software de totalización. Es una máquina que tiene características importantes la robustez de la máquina una máquina modular para hacer un mantenimiento mucho más expedito uno de los elementos importantes que esta máquina de votación tiene es que tiene una batería incorporada que le da autonomía por más de 10 horas eso es importante para garantizar en todo momento la continuidad del servicio electoral de forma automatizada en las mesas electorales un elemento también importante que es arquitectura abierta para no tener dependencia de proveedores es decir, que podamos conseguir los componentes de estas máquinas en el mercado internacional para nosotros poder hacer nuestro mantenimiento es decir, creo que en ese sentido el Consejo Nacional Electoral puede ofrecerle hoy al país que tenemos una solución electoral lista para el evento del 6 de diciembre y el día domingo las electoras y los electores tendrán la oportunidad de interactuar con esta máquina de votación ¿qué vamos a tener el domingo? una actividad importante como lo es el simulacro el simulacro básicamente nos permite certificar en principio el correcto funcionamiento de este sistema automatizado es decir, que todos sus componentes funcionen toda la plataforma de telecomunicaciones que conforma es parte del sistema automatizado funcione por cada uno de los medios la plataforma satelital los medios de CanTV los medios de Movilnet es decir, hacer una prueba que nos garantice que técnicamente estamos en condiciones de ir al evento electoral pero otra vez más nosotros tratamos de emplear una política hacia los electores de participación para que interactúen con esta nueva máquina de votación que es una máquina de cara al elector mucho más amigable una máquina que el elector puede ejercer su derecho al voto en menos de 20 segundos allí es importante señalar que esta solución electoral supera a la solución electoral anterior porque la solución electoral anterior tenía el elector que pasar primero por el tarjetón electrónico y después pasar a la máquina para verificar las opciones a seleccionar y después darle la opción votar es decir el elector tardaba entre un minuto y un minuto treinta frente a la máquina ahora el elector va a tardar menos de 20 segundos deseamos entonces que también es importante la coordinación de los entes porque es un elemento que vamos a evaluar es decir todo lo que hemos trabajado en los comités logísticos nacional todos los protocolos todas las coordinaciones que cada uno de los entes tiene la responsabilidad que tiene Corpolet Cantebé Movilnet el Ministerio de Salud el Ministerio de Educación el CEOFAM los directores regionales es decir todo un equipo encargado de toda la logística y en el caso del CEOFAM por supuesto del resguardo y la seguridad de todo el material electoral desde el despliegue desde los almacenes de Mariche hasta el proceso de repliegue nuevamente y después del simulacro y después del evento electoral hacia los almacenes del Consejo Nacional Electoral y evaluaremos como dije los protocolos que se van a emplear de más de 3.200 técnicos y operadores de máquinas que van a estar articulando para toda la operación del sistema de votación podemos ver una gráfica importante lo que es el sistema lo que es el sistema electoral el sistema electoral va más allá de una máquina de votación el sistema electoral está conformado por las juntas regionales los centros de acopio de contingencia los centros de votación el centro nacional de soporte que vamos a tener más de 700 personas en el centro nacional de soporte atendiendo todas las incidencias que ocurran en campo para dar soporte en tiempo real a todos los operadores tenemos los centros de atención rápido que funcionan en cada uno de los estados tenemos los centros nacionales de totalización tenemos la plataforma satelital tenemos a Cantebé con toda su plataforma a lo largo y ancho de todo el territorio nacional tenemos móvil LED todas sus radiobases sus repetidoras es decir toda su infraestructura y sus centros de operaciones para garantizar el correcto funcionamiento de la transmisión de resultados y por supuesto Corpo LED que es un elemento fundamental es el sistema eléctrico nacional que debe garantizar la estabilidad para el día del evento electoral de manera que todos estos elementos lo hemos venido trabajando a lo largo de 15 comités logísticos nacional el día domingo vamos a tener 381 centros de votación en estos 381 centros de votación van a haber 945 mesas de votación los electores pueden ir a votar en cualquiera en cualquiera de los centros de votación independientemente que esté inscrito o no esté inscrito en ese centro de votación es decir puede ir a cualquier centro de estos 381 e interactuar con el nuevo sistema de votación que es parte de los objetivos del simulacro y vamos a tener unos 110 mesas electorales o 55 centros en 55 centros de votación donde vamos a tener digamos el funcionamiento con la configuración propia del evento donde solo los electores podrán votar en esas mesas que están registrados en ese centro de votación y allí estaremos nosotros tomando tiempos de la herradura electoral de los mecanismos de bioseguridad es decir es un ejercicio que nos permite a nosotros simular el proceso electoral y terminar de articular aquellos elementos que pudiésemos todavía reforzar de cara al evento electoral hay toda una cantidad de protocolos que se cumplen en campo que es todo el personal técnico que está desplegado protocolos de pruebas de conectividad que se están realizando el día de hoy protocolos de los operadores de máquina protocolos de los técnicos de soporte protocolos de los operadores de inventario de los coordinadores de centro protocolos del centro nacional de soportes de los centros atención rápido protocolo de sofat que tiene sofan tiene un protocolo importante que cumplir en todo esto que ya vamos a estar hablando precisamente de cuáles son las funciones que el sofat debería cumplir el sofan en el marco de lo que va a ser el simulacro y lo que va a ser el evento el 6 de diciembre y una garantía más que hemos venido desarrollando para este evento electoral como es el protocolo de bioseguridad eso es una garantía más que sumamos a las 16 garantías que ofrecemos a las electoras y los electores de nuestro sistema electoral en pandemia creo compañeros de la red y de la sodi comandante del sofá señor ministro y presidenta que siempre hablamos de este tema sin duda este es el evento electoral para el consejo nacional electoral para el poder electoral es el reto más difícil que tenemos nosotros por todas las características que nos lleva este evento electoral por todas las agresiones que hay contra nuestro país todo el bloqueo económico que hay contra nuestro país y uno de los elementos importantes como si fuera poco todo eso también tenemos una pandemia que acecha al mundo entero sin duda para las autoridades del consejo nacional electoral para todos los directores generales todos los compañeros de las oficinas regionales electorales este es el mayor reto que nosotros tenemos para el 6 de diciembre y hemos venido trabajando incansablemente día y noche para darle al país un evento electoral con todas las garantías necesarias para que la gente pueda salir a votar en paz de manera libre soberana e independiente vamos a tener entonces el funcionamiento del centro de votación donde los compañeros del SOFAN tienen un rol fundamental en la parte externa del centro de votación habrá un mecanismo de bioseguridad que debe ser empleado por el SOFAN y cuál es este mecanismo este mecanismo es que el SOFAN colabora con la unidad bioseguridad para que las electoras y los electores mantengan el distanciamiento físico de 1,5 metros y garantizar que las electoras y electores puedan tener su tapabocas de manera correcta para ello habrán unas cintas que van a indicar en el piso el distanciamiento de 1,5 metros para que las electoras y los electores mantengan ese distanciamiento como primera medida de bioseguridad antes de ingresar al centro de votación una vez ingresado al centro de votación hay un punto de bioseguridad donde al elector se le coloca alcohol en las manos para higienizar sus manos y pasar al centro a la mesa que le corresponde votar en la mesa electoral se hizo también una reingeniería de la mesa es decir ahora no tenemos cinco miembros de mesa sino tenemos tres miembros de mesa más el operador que es lo importante allí que se mantenga el distanciamiento físico y que se mantenga permanentemente en la mesa de votación seis electores para eso debe haber una coordinación entre el COFAN y el coordinador de centro para que haya un flujo permanente en cada una de las mesas debe haber mínimo seis electores en la mesa dentro de la mesa habrán dos electores en el proceso de votación uno en el proceso de autenticación y otro en el proceso de votación y cuatro estarán en la parte de afuera como lo vemos en la gráfica tenemos cuatro pasos el primer paso es la estación de identificación una vez que el elector pasa a la estación de identificación saca su cédula de identidad la coloca en un portacédula para que el operador nunca toque la cédula el operador transcribe los datos y una vez que transcriba los datos y verifique la identidad a través del sistema biométrico el elector toma su cédula y es higienizada sus manos para pasar al punto dos que es la estación de votación una vez que vote pasa a la estación número tres donde está la caja de resguardo de los votos y posteriormente va a la estación del cuaderno de votación llegando a la estación del cuaderno de votación hay otro mecanismo otro protocolo de bioseguridad donde saca la cédula la pone en un portacédula el miembro que es el responsable de administrar el cuaderno busca al elector en la página que se encuentra registrado para que firme y coloque su huella para ello habrán dos juegos de lapicero uno que están desinfectados y otro en proceso de desinfección toma el lapicero que está ya desinfectado firma coloca su huella lo coloca en coloca el lapicero en la parte donde se va a desinfectar y se retira es muy fácil es muy rápido para el elector y allí es muy importante la sincronización que debe haber entre el coordinador de centro y el CIOFAN para que el flujo de electores permanezca de manera constante y no frenar el proceso de votación un elemento importante que deben tener en cuenta lo decíamos ayer en la reunión con los directores regionales y hoy se lo decimos a los compañeros del CIOFAN ha habido una actualización en la parte de instalación de la máquina de votación como ustedes saben el día de la instalación para el simulacro va a ser el día el día sábado para el evento electoral es el día viernes hay todo un protocolo donde los miembros de mesa conjuntamente con el operador una vez que se conforman los tres miembros de mesa más el operador sacan la máquina de votación la instalan y sacan todos los instrumentos electorales para hacer una verificación hacen un diagnóstico de la máquina y una vez que la máquina es diagnosticada hacen la firma correspondiente de las actas se apaga la máquina y la máquina queda conectada al tomacorriente con la finalidad de que esa máquina pueda tener el 100% de carga el día de la constitución de la mesa y ese día en caso de que no hubiese por alguna causa electricidad en ese centro de votación la máquina pueda operar sin ningún problema hasta por 10 horas tiempo suficiente para que el cuerpo le pueda resolver cualquier contingencia el personal que va a estar en los centros de votación es importante se suman a diferencia de otros procesos electorales se suman un personal nuevo o un rol nuevo en los centros de votación va a estar el coordinador del centro de votación el técnico de soporte el operador de la máquina de votación los miembros de mesa va a haber un funcionario del ministerio del poder popular para la salud que va a administrar el punto de bioseguridad y el seofán son las figuras que estarán en los centros de votación y en las juntas regionales vamos a tener a los técnicos de totalización a los miembros de las juntas regionales electorales al compañero del ministerio del poder popular para la salud para aplicar todo el protocolo de bioseguridad y el seofán es decir estas son las dos instancias donde vamos a estar evaluando centros de votación y juntas regionales electorales cada uno cumpliendo las funciones que le corresponden otros elementos importantes donde el seofán nos está apoyando y es importante que el seofán tenga un estatus de como estamos ahorita nosotros tenemos que instalar mil trescientas once antenas satelitales esto lo hemos hecho históricamente con los especialistas de comunicaciones de la fuerza armada nacional y al día de hoy llevamos un quince por ciento de avance nosotros debemos instalar estas mil trescientas once antenas hasta el veintisiete de noviembre de manera tal que seguimos avanzando y es importante que se haga ese seguimiento en cada uno de los estados porque estos centros de votación son los centros más remotos donde no hay factibilidad ni de can tv ni de móvil net y para ello es vital que estas antenas satelitales se instalen en esos centros de votación para garantizar la transmisión el día del evento electoral vamos a hablar un poco de las funciones del seofán para el evento electoral simulacro y evento electoral su principal función es participar en el comité logístico nacional y regional como lo dije esta es la instancia de planificación de organización y en los comités logísticos regional se bajan las directrices para desarrollar todas las actividades operativas que hacen que estemos al día de hoy en un avance del ochenta por ciento del programa electoral de todas las actividades logísticas garantizar el resguardo y la seguridad de todas las áreas medulares que afectan el correcto funcionamiento del sistema electoral para esto hemos hecho reuniones de alto nivel lo que es el plan integral de seguridad donde básicamente el seofán tiene la tarea de resguardar todos esos elementos que pueden afectar el proceso electoral todo lo que tiene que ver con el sistema de telecomunicaciones el sistema de energía eléctrico las áreas medulares del consejo nacional electoral los centros nacionales de totalización centros de votación juntas regionales centros de atención rápida juntas municipales es decir hay una claridad total del ámbito y de las funciones que tiene seofán para el evento electoral garantizar la seguridad y custodia del material electoral en el proceso de despliegue de los almacenes de mariche los almacenes de guarenas hasta los estados y después el despliegue radial hacia los centros de votación eso es una actividad sumamente importante porque una vez que se activa el plan república los centros de votación son resguardados por el plan república al igual que el material electoral supervisar como lo dije al principio que en la parte externa de los centros de votación se cumpla el distanciamiento de votación y que todas las electoras y los electores puedan tener su tapabocas de manera correcta una vez que el plan república toma los centros de votación y todas las áreas medulares que tienen que ver con la elección está restringido el acceso a esas áreas incluso en los centros de votación sólo podrán entrar aquellos que estén acreditados por el consejo nacional electoral de manera tal que a partir de que el plan república tome los centros de votación una vez que haga el despliegue radial de todo el material ya esos centros van a tener un protocolo de seguridad para acceder a los mismos en el mismo acto de votación en el proceso de votación al cierre del evento electoral hay unas actividades medulares como es el traslado del sobre número uno a la junta nacional electoral el traslado del sobre número dos que contiene los documentos legales de la elección como el acta de escrutinio en el caso del sobre número uno el cuaderno de votación acta de escrutinio y el sobre número dos va a las juntas regionales electorales todo esto en el marco de un protocolo establecido que no es nuevo es algo que hemos venido haciendo durante 16 años realizar el traslado de memorias removibles a los centros de transmisión de contingencia para este evento vamos a ampliar los centros de transmisión de contingencia siempre hemos utilizado uno por municipio para este evento vamos a utilizar un centro de transmisión de contingencia por parroquia de manera que podamos tener una contingencia mucho más robusta a la hora de que falle un centro de votación y no pueda transmitir a través de este protocolo se pueda trasladar esa memoria removible al centro de transmisión parroquial garantizar el resguardo y la seguridad de las juntas regionales electorales y garantizar la seguridad y custodia una vez finalizado el simulacro y finalizado el evento electoral de todo el repliegue de el material electoral y máquinas de votación hacia los almacenes centrales del CNE vamos a hablar de las actividades que tenemos esta semana que ya están avanzando un poco para que el compañero ministro el compañero del comandante del sofá tengan una idea de cómo estamos y las actividades que vendrán mañana hasta el día lunes el día de ayer hubo un proceso de desinfección a cargo de protección civil y de los bomberos de los 381 centros de votación para cumplir con esas medidas de bioseguridad que venimos anunciando y venimos poniendo en práctica en cada uno de las instalaciones del consejo nacional electoral en este caso los centros de votación que van para el simulacro el día de ayer se hizo un despliegue a las juntas regionales del material electoral porque hoy jueves se están realizando ya culminaron las pruebas de conectividad que estamos haciendo desde las juntas regionales electorales el día de hoy y el día de mañana el plan república va a estar distribuyendo el material electoral hacia los centros de votación es decir hoy empiezan a tomarse los centros de votación para el simulacro con el despliegue de todo el material electoral el día de hoy y el día de mañana el día de mañana habrá un protocolo donde los operadores el personal técnico capacitado por el CNE va a los centros de votación y hace una verificación que el material electoral llegó de manera correcta y llegó a los centros que tenían que llegar para tener garantía de que todo el material está en sitio en caso de alguna incidencia tenemos nuestros protocolos de contingencia el día de mañana habrá otra desinfección al final de la tarde de los centros de votación es decir para que el día sábado que es el proceso de instalación se haga todo el protocolo con los miembros de mesa con los coordinadores de centro con la unidad de bioseguridad con los operadores de máquinas de votación para hacer el proceso de instalación de las máquinas de votación y el día sábado después de las 3 de la tarde habrá otro proceso de desinfección solo en las áreas comunes para no desinfectar donde están instaladas las máquinas y donde está el material electoral por recomendación de protección civil se van a desinfectar solo las áreas comunes ya el día domingo todo el personal estará dispuesto ya para el evento electoral en los centros nacionales de soporte en los centros de atención rápida en los centros de votación a las 8 de la mañana estaremos haciendo la constitución de las mesas electorales con todo el protocolo que rige el reglamento miembros de mesa operadores una vez que se haga ese proceso se hace la apertura del acto de votación y ya los electores y las electores podrán ir a los centros de votación a interactuar con la nueva máquina de votación y ejercer su derecho al voto como una primera práctica de cara al 6 de diciembre y a las 3 de la tarde está estimado que el simulacro se empiecen a cerrar los centros de votación ya como conclusión del simulacro y nosotros empezamos a hacer todo el proceso de transmisión para certificar nuevamente que toda la red de transmisión esté de manera correcta sus configuraciones sus esquemas de transmisiones y los centros nacionales de totalización empezarán a recibir las actas para hacer todo el simulacro de totalización de los resultados el día domingo y el día lunes se hace el repliegue del material electoral y el día lunes también hay una desinfección de los centros de votación de manera que ya el día miércoles se está trasladando todo el material electoral hacia los almacenes de la junta nacional electoral así que querido ministro compañero de CIOFAN presidenta este es el balance que tenemos hasta el día de hoy y mi llamado es a que todas las electoras y los electores puedan movilizarse el día domingo para que puedan interactuar con la nueva solución electoral y de cara al 6 de diciembre ya tengan una interacción con la máquina de votación ya para despedirme le doy las gracias a los compañeros de la SODI de la red y a los directores regionales y estamos listos entonces para el simulacro y seguimos avanzando para que el día 6 de diciembre le podamos dar al país lo que se merece un evento electoral transparente auditable y con todas las garantías para que el pueblo pueda salir a votar en paz buenas tardes palabras pensionado general en jefe Vladimir Panero López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz ministro del poder popular para la defensa bien muy buenas tardes un abrazo para todos debo primeramente transmitir el saludo del señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a este evento a todos quienes nos ven por las redes por videoconferencias gracias a los presentes rectora Indira Alfonso rectores rectoras presentes queridos compañeros comandantes de regiones de zonas operativas de defensa integral directores y directoras de oficinas regionales electorales quiero comenzar mis palabras expresando mi mi satisfacción personal como ciudadano primeramente venezolano como soldado de la República como ministro del poder popular para la defensa el agrado que siento la satisfacción electoral y escuchar bueno todos los avances todo el protocolo riguroso que se ha venido siguiendo para que el 6 de diciembre felizmente el pueblo de Venezuela pueda lograr expresarse libre soberanamente en elecciones populares para elegir a la nueva asamblea nacional a la nueva asamblea nacional quiero resaltar también no solamente la satisfacción y el agrado de ver todos los avances que hace el consejo nacional electoral desde el punto de vista tecnológico científico la voluntad de sus trabajadores de sus trabajadores de su personal técnico de sus rectores rectoras sino también resaltar el grado de fluidez en la comunicación que hemos tenido instalada la nueva junta pues la nueva junta del consejo nacional electoral siempre con los cambios lo mismo ocurre en la fuerza armada los nuevos comandantes de regiones los nuevos comandantes de SODE enlazar entrelazar y estrechar los niveles de comunicación bueno eso ha sido prácticamente como una autopista pareciera que no hubiese ocurrido nada y pareciera que siguen las excelentes relaciones institucionales como siempre han existido institucionales profesionales en este caso la fuerza armada nacional bolivariana que conduce el plan república y las autoridades del consejo nacional electoral expreso aquí abiertamente mi satisfacción porque veo el mismo nivel de profesionalismo el mismo nivel patriótico de una institución como el consejo nacional electoral garante de la democracia en Venezuela y en cualquier país lo veo pues fluido andando transitando el camino de la democracia como nos corresponde y eso por supuesto nos da un aliento nos da mayor nos imprime mayor optimismo y por supuesto más energía para continuar en el trabajo efectivamente son muchos los desafíos que enfrentamos lo decía muy bien el rector Carlos Quintero uno de ellos es precisamente el que azota la humanidad a la humanidad entera la pandemia afortunadamente y esto quiero que el pueblo de Venezuela lo escuche con mucha atención afortunadamente gracias a la conciencia del pueblo primeramente en adoptar sus medidas preventivas colectivas de protección a las medidas tempranas del gobierno bolivariano presidido por el señor presidente Nicolás Maduro Moros las medidas tempranas que nos permitieron a nosotros cortar la cadena de contagio y mantener controlada la curva de contagio eso en primer lugar debe dejarnos un claro mensaje de la acción primero repito de la conciencia del pueblo y de la acción gubernamental estadal estatal las instituciones del estado y fíjense como día tras día la comisión presidencial para enfrentar la pandemia aquí en Venezuela presidida por la vicepresidenta ejecutiva de la república bolivariana de Venezuela todos los días en reuniones constantes cambiando los métodos ajustando los métodos nos ha permitido ahora a nosotros tener un control y hay una tendencia a mayor control incluso de esa curva de contagio que es uno de los elementos por los cuales factores fácticos internacionales nacionales de opinión bueno nos acusan a nosotros y nos dicen y nos señalan que cómo vamos a hacer unas elecciones en medio de una pandemia bueno allí están los números los números son públicos y no es que nosotros nos estemos ufanando de los logros que hemos obtenido en el combate contra el COVID-19 salvando vidas inventando tratamientos todos los días protocolos nuevos ideando metodologías que combine la flexibilización con la cuarentena bueno todos esos mecanismos nosotros podemos decirle hoy al pueblo de Venezuela que para el 6 de diciembre el estado venezolano sus instituciones la conciencia del pueblo nos va a permitir asistir de manera segura a los centros de votación a ejercer nuestro voto es uno de los primeros elementos como lo decía el rector Carlos Quintero uno de los primeros desafíos sin embargo nadie puede cantar victoria ni nadie puede relajarse porque vamos a un evento donde va a haber concentración de personas pero estamos exigiendo todas las medidas el distanciamiento físico para que no haya un rebrote o se convierta esto en una consecuencia negativa en el comportamiento de la curva yo estoy seguro muy seguro estoy que lo vamos a hacer bien todos los venezolanos y las venezolanas lo segundo y un segundo desafío es la democracia la democracia como modelo como modelo escuchaba recientemente a a noan chonsky en una de sus intervenciones muy recientes hablando del peligro que hay en el mundo por la crisis o por las crisis existenciales que hay las pandemias el capitalismo la crisis medioambiental el neoliberalismo el capitalismo todas esas amenazas bueno también está la crisis de la supervivencia de la democracia y una de las maneras para fortalecer la democracia auténtica verdadera es que el pueblo participe como va a participar el próximo 6 de diciembre como va a participar el próximo domingo en el simulacro que tenemos nosotros previsto así pues que eso es una de las maneras una de las formas vías más expeditas para nosotros seguir fortaleciendo nuestra democracia participativa protagónica auténtica directa que nosotros mismos nos hemos dado en nuestra propia constitución no hay otra forma la violencia el mercenariato la inconstitucionalidad los actos inconstitucionales todas las agresiones esa no es definitivamente la vía que ha decidido el pueblo de Venezuela el pueblo de Venezuela por el contrario reiteradamente ha dicho que el camino ha sido o debe seguir siendo por la vía de la constitución por la vía de la democracia y por la vía de la participación popular entonces son varios los desafíos querido rector querida rectora son varios los desafíos primero defender nuestra constitución segundo defender nuestro modelo democrático tercero ejercer nuestra soberanía plena plenas plena plena total a través del voto nuestra soberanía y además de eso bueno enfrentarnos a un hecho planetario un evento planetario que es la pandemia con la cual tenemos que bueno lidiar pues con mucha seriedad veo con mucha satisfacción rectora todos los protocolos rigurosos que se están aplicando desde el punto de vista de la bioseguridad y eso es una garantía más una garantía seria concreta una garantía más para el electorado para el proceso electoral como un todo y allí vamos a estar nos vamos a sumar queridos hermanos compañeros señor almirante en jefe comandante estratégico nos vamos a sumar con todos los hermanos y hermanas de todo el sistema defensivo territorial nos vamos a sumar con mucha fuerza en el tema de la bioseguridad para complementarnos para reforzar para ayudar como ya lo mencionó de manera muy específica el almirante en jefe el señor presidente de la república nos ha pedido también que acompañemos al consejo nacional electoral en todas estas medidas y para eso hay un anexo específico en la orden de operaciones para el plan república así pues que yo creo que toda la mesa está servida este evento próximo del del domingo donde una de las actividades tantas actividades fíjense ustedes tantas cosas que se hacen que no se ven las auditorías previas el despliegue lineal de las máquinas rigurosamente acompañadas con la seguridad de vida por el plan república desde aquí desde los jalpones respectivos de la junta nacional hasta los diferentes estados la custodia la seguridad física de esas instalaciones vamos a escuchar la presidenta del ente comisial feliz y bendecida tarde para todos y todas con especial afecto consideración y respeto a nuestro ministro de la defensa general en jefe Vladimir Padrino López nuestro almirante en jefe Revigios Ceballos y Chazo gracias por estar aquí gracias por estar aquí y y hacer con su presencia pues una demostración inequívoca de lo que significa la puesta en escena del estado en colaboración constante y al servicio del mandato del pueblo soberano en que estemos a tono con las necesidades que se demandan para este evento electoral especial afecto también a los ciudadanos rectores y rectoras señor vicepresidente doctor Luis Leonardo Morales señora doctora rectora Tania D'Amelio rectora Gladys Gutiérrez rector José Luis Gutiérrez a todos y cada uno de los directores nacionales que se encuentran acá que forman parte de la logística estratégica de este consejo nacional electoral y hacemos hoy un reconocimiento a la disciplina al compromiso a la tarea siempre al servicio de la misión que se les ha sido encomendadas no desde ahora sino desde siempre desde siempre una institución con tradición de servicio de servicio y de formación constante a los jefes de oficinas regionales electorales desplegados en los 24 estados y a todos y cada uno de los trabajadores que en ella hacen vida y que por supuesto hacen posible que cada proceso electoral sea un ejercicio de paz y de demostración del profesionalismo y de la altura a todos y cada uno de los jefes de Sodi y de Redi que a nivel nacional y hoy que se encuentran conectados junto con nosotros en estas bondades tecnológicas del siglo XXI se hacen presentes siempre con esa vocación de servicio y esa disciplina para formar parte de este Comité Logístico Nacional desde acá pero en cada uno de los estados del Comité Logístico Regional que permite dar viabilidad dar fortaleza a cada evento electoral que convocamos el evento electoral que hemos convocado en el Consejo Nacional Electoral dentro del marco de la Constitución y leyes de la República nos llama a las elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre donde los venezolanos y venezolanas elegiremos a los diputados y diputadas que integrarán la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026 estas elecciones parlamentarias se desarrollan como hemos dicho tanto el rector Quintero y usted lo ha reiterado en un momento donde damos una lucha nacional y mundial al flagelo del COVID-19 en medio de una pandemia son unas elecciones pues en un contexto histórico político y social y sanitario que nos obliga y nos demanda estar a tono en este momento desde las instituciones el Estado venezolano en definitiva ha dado demostraciones de su defensa integral de los derechos humanos y tomó las riendas desde el principio a esta situación excepcional para garantizar la protección a la salud y a la vida de todos los venezolanos venezolanas entonces aquí estamos ante un equilibrio entre la tutela y protección de la garantía de los derechos humanos fundamentales tanto la salud como los derechos políticos siendo en este caso el derecho a la participación eje fundamental de nuestro Estado social de derecho y de justicia hoy estamos mostrando al pueblo venezolano con respeto y transparencia la articulación de toda y cada una de las instituciones del Estado que en procura coadyuvan al poder electoral en la constitución de la misión que les ha sido encomendada este encuentro entre el poder electoral y la fuerza armada nacional bolivariana que se inició desde la instalación del comité logístico nacional nos permite mostrar las coordinaciones logísticas de protección y resguardo que la institución militar garantiza a toda la cadena operacional de las elecciones que hemos convocado para el venidero 6 de diciembre tradición histórica reflejada en el plan república que ha acompañado a los distintos procesos electorales que se han realizado en el marco de nuestra democracia participativa y protagónica es la unión cívico-militar en su máxima expresión bajo la rectoría del consejo nacional electoral hay aspectos relevantes que debo aprovechar la oportunidad para que podamos recordar a la comunidad nacional e internacional que se han desarrollado en forma transparente eficiente y eficaz hemos visto como a este evento electoral fueron convocados a las organizaciones con fines políticos legales legítimas y habilitadas y estamos en este momento con el más del 90% de las organizaciones con fines políticos del país participando activamente en una demostración de pluralidad y de diversidad hemos también evidenciado como hemos desarrollado un cronograma electoral para garantizar el cumplimiento de la sentencia que estableció la representación indígena que su votación fuese desde las comunidades y pueblos originarios y hemos avanzado en ese sentido con asambleas comunitarias que han permitido la elección de voceros y voceras que el día 9 de diciembre elegirán a sus representantes a la asamblea nacional hemos visto como convocamos y por eso creemos que la participación la motivación a la participación está presente en el pueblo que desea ejercer su derecho para elegir a esos 277 diputados y diputadas que estarán en la asamblea nacional hicimos una convocatoria a una jornada especial de registro y esa jornada especial de registro consolidamos un padrón electoral que alcanza 20 millones 710 mil 421 venezolanos y venezolanas que podrán acudir a sus centros de votación el día de 6 de diciembre a ejercer su derecho al voto ese fue el primer sistema auditado y ahí participaron las organizaciones políticas como bien lo hacía mención el rector Carlos Quintero desde la Junta Nacional Electoral luego junto con los partidos políticos también hicimos la apertura del sistema de postulaciones donde las distintas organizaciones con fines políticos nacionales regionales e indígenas vinieron y trajeron sus propuestas propuestas a los electores y electores de más de 14 mil candidatos y candidatas luego presentamos junto con ellos el diseño de la maqueta electoral es decir la posición en boleta ese también fue un momento en el que hemos participado en forma pública no ha habido ninguna fase de este proceso electoral en frase preelectoral en el cual no haya habido una participación amplia y que donde siempre los medios de comunicación han estado de verdad muy constantes en acompañar y mostrar a la comunidad nacional internacional cada una de estas etapas se inició la batería de auditoría estamos en ellas el día viernes estamos ante una que les acaba de indicar el rector quintero son más de 16 auditorías y hoy tenemos una garantía más las garantías biosanitarias el derecho a la salud caminando con el derecho político al sufragio hemos presentado la solución tecnológica es de para el pueblo del pueblo y hecha por venezolanos su software su hardware todo está ahí es total y absolutamente auditable en todo y cada una de sus partes y las organizaciones políticas han participado han suscrito actos han hecho sugerencias consideraciones es decir ha sido un proceso en el que hemos interactuado con todos y cada una de las partes que intervienen en este proceso en medio del contexto de la pandemia mundial pues nosotros estamos obligados a fortalecer dentro del proceso electoral todos y cada uno de los elementos biosanitarios que garanticen el derecho a la salud no solamente de los funcionarios y funcionarias en todos y cada uno de sus quehaceres diarios en todos y cada uno también de aquellos que solicitan el servicio el servicio público pero más aún garantizar el 6 de diciembre que la herradura electoral históricamente conocida igual que la submesa de votación va a estar impregnada de elementos biosanitarios que garantizan al elector y a la electora ir a votar en forma segura y a cada uno de nuestros funcionarios miembros de mesas y testigos que la salud está garantizada nosotros vamos a somos colaboradores irreductibles de las políticas del estado que están en sintonía con la organización mundial de la salud en la lucha contra el COVID-19 así no hemos comprometido y lo hemos demostrado con hechos contundentes el consejo nacional electoral así sigue avanzando en su fase preelectoral tenemos en este momento las auditorías y queremos decirle a todos y cada uno de los venezolanos y venezolanos que las condiciones están dadas no tenemos la menor duda de ello el simulacro que vamos a convocar para el próximo domingo podrán ustedes junto con nosotros dar fe de que el trabajo y la misión que nos ha sido encomendada la estamos cumpliendo a cabalidad seguiremos avanzando en la ejecución del cronograma lo cual es posible en definitiva con esta suma de voluntades entre las instituciones del estado los trabajadores y trabajadoras en fin toda una articulación que va no solamente a lo interno del consejo nacional electoral los electores electores las organizaciones con fines políticos sino todas las instituciones del estado y del país en sintonía con que la ruta democrática que nos hemos trazado pues esté garantizada y en forma pacífica y llenos de mucha vocación democrática vayamos al 6 de diciembre nuestro conocimiento de exposición y compromiso están al servicio de los venezolanos y venezolanas para que ellos en su rol protagónico consoliden esta senda electoral democrática que establece nuestra constitución y que demanda la mayoría del pueblo venezolano a ellos y a ellos todo nuestro reconocimiento por la voluntad del trabajo y por su aporte a este a este proceso electoral en el que nos hemos encaminado la situación de la pandemia ha hecho que seamos más audaces adaptativos y creativos en el cumplimiento de nuestras funciones utilizando las herramientas de comunicación e información propiciando modalidades de teletrabajo y teleinformación lo hemos demostrado con las auditorías digitalizadas donde hemos tenido participación presencial de las organizaciones políticas pero también hemos podido tener la participación de misiones técnicas acreditadas de distintas partes del mundo no solamente de la región sino de otros continentes articulando así espacios institucionales y organizacionales para unar esfuerzos que permita seguir desarrollando el cronograma incluso haciendo ajustes necesarios en función de facilitar la participación política y ciudadana como presidenta del poder electoral y en nombre de los rectores y rectores en fin en nombre de toda la familia ceneísta nos complace contar con la experiencia la seguridad y el compromiso de los hombres y mujeres de la fuerza armada nacional bolivariana quienes coadyuvan día a día y en este momento especial con nuestra misión de protección y defensa del cifragio como derecho político por excelencia y tengo tengo la más firme convicción que el plan república estará a la altura de estas excepcionales circunstancias que nos ha tocado vivir este año con la pandemia y que además garantizaremos al pueblo venezolano una vez más la seguridad más absoluta de que su voto estará expresado fielmente en la composición de la nueva asamblea nacional para el periodo 2021-2026 el poder electoral cuenta con el plan república para transmitir a las electoras y los electores a las organizaciones con fines políticos y a la comunidad nacional e internacional la certeza de un resguardo integral de toda y cada una de las fases de este proceso electoral finalmente a los venezolanos y las venezolanas los invito para el próximo domingo 25 de octubre para que se incorporen y formen parte junto a nosotros de la experiencia histórica que constituye el simulacro nacional de votación día en el que pondremos en marcha todos los elementos técnicos de nuestro sistema automatizado de votación tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad este simulacro como ya lo hemos dicho tiene por objetivo probar todos los elementos técnicos del sistema automatizado de votación realizar pruebas de transmisión de resultados para monitorear su comportamiento evaluar la eficiencia del funcionamiento del centro de votación y la mesa electoral considerando por supuesto las medidas de bioseguridad que permitirán garantizar el distanciamiento físico para ello hemos dispuesto a nivel nacional desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde de este domingo 25 de octubre 381 centros de votación de ellos 55 centros pilotos con disposición de 945 mesas electorales las cuales permitirán a los electores y electores tener acercamiento con nuestra nueva solución tecnológica aquí lo esperamos recordándoles que para votar sólo necesitan la cédula de identidad y su tapabocas es tiempo de ser corresponsables de la salud pública y de expresarnos de forma libre y soberana a través de sufragio es tiempo de elegir y los invito a todos los presentes y en especial a ustedes para que puedan participar en la herradura electoral y puedan ustedes percibir todos y cada uno de los elementos que hemos dispuesto para los venezolanos y venezolanas el 6 de diciembre feliz y bendecida tarde muchas gracias